Hoy no podemos prescindir del dron y esto va a tener una aplicación práctica en todo lo que es la policía vial, en lo que son la Guardia de Rural de los Pumas, que es fundamental precisamente por las características propias del terreno, del territorio y por el tipo de delito que ellos tienen que atacar. Y fundamentalmente también en cuanto a los grandes espectáculos y lo que es las grandes urbes. Por eso digo esto que tiene que ver con la incorporación de tecnología, con el procedimiento para su uso y para la capacitación de aquellos que van a ser los operadores. La empresa tiene la obligación de capacitarlo y después evidentemente en el día a día ir incorporando no solamente los días que están faltando, sino también la aplicación en el territorio que nos va a permitir a nosotros sin lugar a duda combatir el delito. Es una compra que se venía planteando desde hace más de un año para agregar tecnología, principalmente vigilancia autónoma y por otro lado también con pilotos, para dotar justamente a nuestra fuerza, ya sea por ejemplo a los Pumas o también a las fuerzas de seguridad preventiva y darles capacidades de visualización automatizada desde la altura. O sea, vamos a ponerlo en el lenguaje normal para poder agarrar el drone y utilizarlo en tareas de vigilancia preventiva y también justamente, por ejemplo, en una ruta para encontrar un vehículo que está en fuga, etc., desde una distancia considerable. Con la estación terrena, que también pueden ver si han comprado varias, esas estaciones terrenas permiten que se conecte el equipamiento con un cable umbilical, el equipo con eso tiene energía ininterrumpida y puede volar una hora, dos horas, tres horas, mantenerse estático en el cielo con la cámara apuntando a un lugar y por ejemplo usarse para operativo de seguridad vial o colocarse arriba de un estadio de fútbol durante todo el evento y filmar, grabar o hacer cualquier cuestión que se quiera con las cámaras durante todo el lapso del evento. Y a mucha altura, a 500.000 metros, puede obviamente cubrir múltiples manzanas y poder ver todo el movimiento de gente desde una perspectiva de Ojo de Águila que es realmente, al motivo de seguridad preventiva, impresionante.